A sabiendas de que por no exacerbar tu salud, no responderíamos a los ataques. Y es que, si no se ha dado cuenta, todo esto fue deteriorando la hermosa relación que tenía. Ahora, al parecer, se ha llegado al punto en que de tu propia boca nos has pedido expresamente que nos alejemos. Porque como tú mismo manifestaste, ya cuentas con una compañera con la capacidad de cuidarte y ser el sostén de tu nueva familia. Vemos que ambos han demostrado ser autosuficientes y económicamente sustentables. Además, no te olvides que cuentas con los fondos que tanta gente te ha donado desinteresadamente desde el año 2019, con la sola intención de que te realices el tratamiento médico que necesitas en tu lucha contra el cáncer. Pero, con un verdadero nudo en el pecho, solo nos queda respetar tu pedido y marcharnos. Debemos deslindarnos de toda responsabilidad sobre tus asuntos y acciones. Nunca te hemos pedido nada, ni hemos recibido nada más de ti. Mucho menos una herencia, y tampoco lo vamos a hacer. Y ahora que has encontrado a alguien que te proteja, nos alejamos en aras de tu bienestar. Renunciamos a tu cariño. Renunciamos a nuestro derecho de poder compartir contigo tus últimos días. Desde la distancia, como hijos que te amamos, estaremos pendientes, como siempre lo hemos hecho. Porque un hijo nunca quiere, por voluntad propia, alejarse de su padre.